Además, les anuncio que esta mañana vamos a presentar una querella contra el presidente Sánchez y su gobierno por varios delitos, entre ellos el de imprudencia grave con resultado de muerte. Y también hoy presentaremos una denuncia ante el juzgado de instrucción para que se investiguen las órdenes que ayer anunciaba el general Santiago relativas a minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. Por supuesto, no nos creemos la rectificación del ministerio. Y aunque la creyésemos, nos sigue pareciendo ilegal utilizar a la policía y a la Guardia Civil para otra cosa que no sea mantener el orden, proteger a los españoles y prevenir y perseguir los delitos. Gracias. Gracias.